En el vídeo de hoy vamos a demostrar la regla de introducción de la doble negación. Es decir, que a partir de P se puede deducir el no-no-P. Bueno, la demostración que vamos a intentar reproducir en primer lugar es la que se ve en el tema 2 de la asignatura de Lógica, Matemática y Fundamentos. La tenemos aquí. Estas son las transparencias correspondientes al tema 2 de la asignatura y esta es la demostración que vamos a intentar. Es decir, primero se supone P, esa es la premisa, y hay que demostrar la negación de la negación de F. Bueno, he cambiado la P por la F, da igual. ¿Qué regla voy a usar? La regla de introducción de la negación. A fin de cuentas, esto es la negación de no-F. Bien, ¿y qué es lo que pasa? Pues entonces hay que suponer no-F y hay que llegar a una contradicción. ¿Cómo tenemos una contradicción? Pues aplicando la regla de eliminación de la negación a F y no-F. Es decir, a la fórmula 1 y 2. Bien, pues esta será nuestra demostración de partida que la iremos modificando hasta llegar a una funcional y también automática y también con razonamiento hacia atrás. Pero bien, vamos a empezar con la primera. Antes de empezar, en la línea 7 se importa la librería de las tácticas, en la línea 8 se declara que P va a ser una variable sobre las proposiciones. Bien, y nuestra primera demostración. Ya digo que la primera es aproximarse exactamente a lo que está. Pero además, aunque aquí ya la tenemos escrita, la voy a ir escribiendo, ctrl-c, la voy a ir escribiendo poco a poco, mostrando también cómo... Borro todo esto, la regla de introducción y una rayita. Bueno, bueno, veis que también los huecos me sirven para empezar. Si observo la demostración, lo que... Por donde he empezado he diciendo que voy, aunque está escrito de arriba a abajo, voy a hacer la demostración por la regla de introducción de la negación. Bien, aquí la tengo y si pongo el curso encima, fijarse que lo que aparece, que esa regla lo que me dice es que si de A se implica falso, suponiendo A se llega a falso, entonces ya tengo la negación de A. Luego aquí, mirad, ¿qué es lo que me falta? Hombre, lo que me falta me lo está diciendo es, supon no P y hay que llegar a falso. Bien, pues eso de suponer no P, pues lo escribimos, eso es... Se supone, por ponerle los mismos números que es la transparencia, no P y hay que demostrar falso. ¿Cómo? Bueno, vamos a dejarlo todavía con el hueco. ¿Veis? Este sería el esquema de la demostración. Bueno, pero no tengo todavía la prueba. Mirad que aquí, bueno, pues tendría algo... Está fallando y claro es que he escrito una S de más. Bien, bueno, por eso quería hacerlo, también para que se vean los errores y cómo corregir los errores. Bueno, aquí tengo la estructura de la prueba y si me voy al hueco, mirad, el hueco, el hueco que me dice... Hombre, en este momento, si me fijo, tengo H1 es P, H2 es no P y tengo que demostrar falso. Bueno, ¿cómo se demuestra falso? Hombre, recordando que la negación es el no P, es lo mismo que P implica falso. Luego, ¿esto cómo lo puedo demostrar? Aplicando H2, que es P implica falso, a H que es P, a H1 que es P. Y ya tendría la prueba. Mirad que esa es la prueba exactamente como la tengo abajo. En fin, lo pongo en el tabulador y ya borro la que tenía y ya tenemos la primera prueba. Es más, mirad, aquí ¿qué he usado? Lo que he usado ha sido un lema, el lema de introducción de la negación. En realidad, si me pongo encima, me muestra el lema, pero me puede mostrar más. Si le doy al botón de la derecha, puedo ir a la definición, es decir, cómo es la demostración de este lema. Y fijarse que en la demostración del lema, voy a echar esto hacia la derecha, a ver, vaya, lo he perdido. Bueno, lo vuelvo a abrir. Aquí, la introducción de la negación. El lema sobre la introducción de la negación. ¿Qué hace? Supone que H implica, H, A implica falso y hay que demostrar no A. ¿Y cuál es la demostración? El propio H, es decir, porque eso no deja de ser más que, la negación no deja de ser más que azúcar sintáctica para A implica, A implica falso. Bueno, aquí tenéis este y muchos más. Bien, lo borro. Pongo otra vez, cambio los tamaños de la ventana. Aquí tengo la demostración y ya lo tenemos. Bien, pero en realidad, esta primera demostración, que ya digo que la primera demostración partimos de la que se ve en el curso y ahora empezamos a simplificar. O sea, yo podría, como la demostración del lema de la introducción de la negación es tan simple, pues podría haberme, haberme lo ahorrado. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando yo pongo que quiero demostrar este no, ya el sistema sabe que el no, no P, es un no P implica falso. Luego, yo puedo empezar suponiendo no P y demostrando falso exactamente como antes. ¿Veis? La demostración, la segunda demostración es prácticamente la primera, pero no hace falta ni decirle ni usar el lema de la introducción de la negación. Pero esta segunda, aunque ha quedado un poquito más corta, esto también lo puedo simplificar porque decir se demuestra falso, bueno, eso es para indicárselo al humano. En realidad, todo esto es pura subcasintástica, todo lo que es subrayado. ¿Por qué? Porque en realidad, después de suponer no P, ¿yo qué necesito? Una demostración de falso. ¿Y quién es una demostración de falso? Precisamente lo que se obtiene aplicando H2 a H1. Luego, si elimino todo eso, obtengo la tercera prueba en donde simplemente tengo H2 aplicado a H1. Y esta tercera, a su vez, se puede simplificar porque escribí la palabra suponer H2 no P, bien, eso es para el consumo humano. Eso en realidad es un lambda término, es decir, que eso lo puedo escribir simplemente con lambda H2. En lugar de escribir todo esto, pues lo único que hace falta es escribir lambda H2 y lo de siempre. Recordad que si ponéis el ratón encima del símbolo lambda, pues sale como se escribe. En fin, hay que simplemente con lambda ya se obtiene lambda. Bueno, pues ya tenemos la cuarta, una demostración puramente funcional. Mirad que esta, hombre, ya se parece poco a la de partida y es mucho más simple. Bien, también digo que es cuestión de habituarse. De todas formas, si ahora vamos al sistema y le digo, bueno, ni lambda ni la demostración ni nada, dime cómo lo demostraría. Busca en tu librería cómo puedo hacer la demostración. Y me dice, me da solo una sugerencia, dice, inténtalo con esta regla. Bueno, efectivamente, esa regla lo demuestra. Pero esta regla que, si yo me pongo, la regla que, la regla lo que me está diciendo es que la negación de la negación de A es equivalente a A. Y como lo que quiero hacerlo es de derecha a izquierda, por eso le aplica MPR, modus poni inverso. Es decir, solo la implicación de derecha a izquierda. La de izquierda a derecha, esa no la necesito. Hombre, uno dice, bueno, ¿para qué quiere una doble implicación y después quitarla? Si yo solo lo que quería era una. Entonces, otra forma de preguntarle es, en lugar de usar, que busque en la librería, que me dé sugerencias. Bueno, mira que ahora no me da una, me da un montón, muchas. Mira, la primera que me dan es la de antes, la de la equivalencia de la doble negación con la fórmula y después quedarse una. Pero mira la segunda equivalencia. Digo, bueno, voy a intentar esta segunda. Bueno, también ha funcionado la sugerencia. ¿Y qué es lo que me dice esa regla? Bueno, pues si me pongo encima la regla que me está diciendo. Pues que A implica no nos A, exactamente esa es la que queríamos. Pero ya que estamos, puedo darle al botón de la derecha o, si queréis, más al estilo EMA con la tecla de control. Si le dais a control T, ahí aparece qué es lo que es la regla. Pero si ahora le dais a return, vais ahí al fichero en donde está la demostración de la regla. Aquí tenemos la demostración de la regla de introducción de la doble negación. ¿Y qué demostración ha hecho? Pues esencialmente creo que esta es nuestra tercera demostración. Aquí, ¿qué es lo que ha puesto? El no, no A y esa era más o menos nuestra tercera demostración. Ya veis que, donde la tenía, aquí, bueno, control P, aquí la tenía, que era nuestra tercera demostración. Supone, en fin, en lugar de usar H1, H2, pues usa unos nombres más mnemotécnicos. HA es la hipótesis A, HNA es la hipótesis NOA. Pero al fin de cuentas, es nuestra tercera demostración con número o sin número. Que se llame H1, que se llame HA, es lo mismo. Aquí tenemos ya nuestra sexta demostración. Bien, también podemos hacer, porque aquí hemos hecho, por un lado, la declarativa a partir del tema. Hemos llegado a la funcional, hemos buscado en la librería, pero también podemos hacer la demostración hacia atrás. En lugar de hacerlo hacia adelante, hacia atrás, aplicando táctica. Bien, aquí tenemos que demostrar una negación. La negación, al fin de cuentas, es lo mismo que una explicación. Entonces, voy a usar la táctica de introducción. Eso es lo que he puesto en la línea 56. Y cuando la aplico, ¿qué es lo que hace? Pues introduce la hipótesis H2 y falso. Y ahora, ¿qué táctica es? Hombre, tengo que conseguir falso. Como no P es P implica falso, pues entonces exactamente lo que tiene que hacer es aplicar H2 a H1. Y con eso ya tenemos la demostración. Bien, si simplificamos otra vez, pues esto nos va a dar la del anda cálculo que hicimos antes. Y ahora vamos a las demostraciones automáticas. ¿Cómo la obtengo? Pues le digo que me dé indicaciones para demostrar y me da 2. Dice, a ver si funciona la autología. La autología funciona. A ver si finish funciona. Finish también funciona. Y ya tenemos nuestras 9 demostraciones. Ya he dicho que esto era esta regla que está en el tema 2 de lógica. Y todo esto, bueno, pues así el tema 2, el curso entero, tenéis aquí el enlace. Y poco a poco, pues vamos añadiendo teoremas nuevos, nuevas demostraciones. La última que acabamos de añadir es el 235. Aquí tenéis el enlace al código. Si le dais al enlace. Bueno, pues dentro del mismo repositorio, el que quiera el código, aquí lo tiene. También un enlace a la sección con la teoría que hemos visto en la red para poderlo seguir sin necesidad de instalar. Esto tarda un poco en cargalea y mientras, bueno, también os recuerdo que hay un enlace conforme lo estamos desarrollando. Se va escribiendo el libro. Aquí está la versión de hoy. Vamos exactamente por la regla de la introducción. Y igual que en el repositorio, pues hay un enlace al código, un enlace a la sección y un enlace al vídeo cuando termine la grabación. Aquí ya tenéis, bueno, aquí, perdón, aquí, bueno, aquí, lean en la web, ya tenéis el enlace, el enlace en la red. Y bueno, pues, por coger la última, veis que conforme se va navegando, bueno, pues se introduce, se elimina y podéis hacer esta demostración, demostraciones alternativas. Y en los comentarios, pues, podéis hacer sugerencias o plantear cuestiones. Y eso es todo por hoy.